Yo quiero Freestyle, yo quiero Freestyle Ven Avento Eso, acá estamos Mira, estamos aquí preparándonos bien chévere Vamos a ser un sol cabrón Freestyle Pique a verte Maestro No te sabes, nos vamos a ver aquí Vamos a matar los primeros Puro Fispomba y Policua Guerrero de Moody ¿Sabes lo que hay aquí? ¿Sabes lo que es esto? Para reventar el escenario Ya tu sabes, papi 2012 y es Family Worldwide Mister Fu Maestro Chile La Serena, papi Estamos en Junio 2 Esa era la fecha, si no estabas aquí, eres una cata Ese hueco del día Ese hueco del día ¡Yo! ¡Aguantamos! Ya sé que es lo mental, corazón no pide más Se quiere estimular, volar como a gritar Ya sé que es lo mental, corazón no pide más Se quiere estimular, volar como a gritar ¿Déminos sigue eso? Vamos a zumbar y cuidado en el callejón ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, cabrón!